¿Qué es la cultura de la cultura? Necesita admiración. Las múltiples expresiones estéticas de Cuba que han llegado al mundo entero muestran tonos, tonalidades, matices, originalidad, genialidad y más aún, marcan pauta y son emulados por otros, por otras. Esto es mucho decir, en tiempos en los que para hacerse un lugar en el mundo, cuando se viene del sur, hay que mimetizarse con la uniformización de producto, ser producto para el mercado global y más aún, pasar por un filtro extremadamente excluyente, exclusivo para llegar a él. La Cuba, potencia cultural reconocida en el mundo entero, solo ha podido ser tal con políticas culturales, con políticas públicas, con un sistema que da impulso a los procesos creativos. Eso, muy pocos tienen en el mundo. Así, esperando que nuestros países lleguen algún día a tener una institucionalidad potente y comprometida con su pueblo, como sucede en Cuba, como sucede en Cuba, como latinoamericanas, latinoamericanos, sentimos orgullo de Cuba. Estamos maravillados de su creación artística. Así que, larga vida a la revolución cubana, a su cultura, a ese impulso sistémico, a la creatividad. Soy Irene León, socióloga de Ecuador.